El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor que es más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo entregó todo el cielo de un don, la vida, la muerte, la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, la súplica del Espíritu Santo, el Padre obrando por encima y a través de todo, el incesante interés de los seres celestiales, todo ha sido movilizado en favor de nuestra redención.